Yo vi el agua, volaba el mar, amanecía el alma y cantaba yo Mientras te canto los niños del aire, se iban durmiendo sin que no sepa nadie Yo veo la luna, me da la cuna y te canto yo Mientras te canto los niños del aire, se iban durmiendo sin que no sepa nadie